Hoy nos vamos a Daniel de María a pegarnos un desayuno gran, espectacular, en la calle Pedro Vélez, en Chiclana de la Frontera, ¡vámonos! Plum, de gran categoría, llevo años, años queriendo venir aquí, por fin hemos llegado. Daniel, esto es un sitio espectacular. Bienvenido, chévere. Esto que nos encontramos, ¿un brioz de qué? Esto es un brioz de pastrami. Espectáculo. El pastrami es una carne de ternera que está hecha a baja temperatura y después se termina al horno con especias, tiene un puntito picantito y especiado, súper, súper rico. Luego la carne está jugosa, jugosa, y lo acompañamos con una cremita de queso que hacemos nosotros en el local, con un quesito de abeja bien curadito bueno. Y la salsita esta que está cayendo. Y eso es una salsita también casera de miel y mostaza. Pues un espectáculo hecho, ¿no? Esto es una maravilla. Hay que venir, hay que venir en el mismo centro de Chiclana, yo me lo llevo. ¡Vámonos! Plum, llegamos a Daniel de María, cafés especiales en Chiclana de la Frontera, en el mismo centro. Uno desayuno y unos brands espectaculares. Tienen hasta menú para dos personas, enterarse menú para dos personas, aquí en Chiclana de la Frontera. Vente por aquí, mira. Nos hemos pedido un roido chai latte que le han puesto espectacular. Como yo no tomo mucho café, me han puesto este espectáculo de bebida. También tenemos un platazo aquí de plato saludable con aguacate, jamón, tortilla, rúcula, canónico, nueces y tostaditas. Y este zumito de naranja para que estemos completitos todo el día de gran categoría. ¡Vamos! También el cámara tiene derecho a comer, vamos a darle un poquito al cámara. Por todos ustedes, vámonos. La verdad es que está bueno, yo lo había probado, sí, me parece. Hasta el Nesquiz de fresa que tomo todos los días. ¡Qué espectacular! Y yo el brillo de pastramia, a ver cómo lo podemos coger y comérnoslo. Esto está brutal, ¿no? Quise me olvidaba decirte que esta es una tienda especializada en café, dirá. Del Amazonas, de México, de Brasil, de Etiopía, de Colombia, de Guatemala. Lo puedes comprar en grano y molido al momento. Pero molido, mira cómo te lo hacen exactamente aquí en estas máquinas exclusivamente para ti. Diferentes cafés, incluso cafés exclusivos para ellos. Así que, Ders, tira un 20 por aquí. ¡Vámonos! No me llevo estos dos, vámonos. ¡Belan categoría, ole! Ahora sí. ¡Hasta luego! Quise me olvidaba decirte que es una tienda también especializada. ¿Otra vez especializada? ¡La Gran Manzana! ¡Esperate, espérate, decir! ¡Espera, siempre se adelanta! ¡Un, dos, tres! ¡La Pesina! ¡Que no, que no, que no, que no! Señores, de gran categoría. ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos!